Se desaparece conmigo, no es todo escuro Si lo doy de la buro, una caractura Que se da la panza, que se traje de la caja Que se da la panza, que se da la panza Que se da la panza, que se da la panza Que se da la panza, que se da la panza